¿Qué es el diario de la información informativa? ¿Qué es el diario de la información informativa? Hay más fuentes, hay una proliferación de noticias. Esto es uno de los factores que han sido determinantes. Es decir, cuando se empezó hace 30 años la información ambiental o incluso antes, no teníamos tal volumen de información. No estaban las redes, no estaba internet, la información era más escasa. Digamos que tienen acceso a ser comunicado fuentes más poderosas. A veces casi que monopolizaban la información. Ahora tenemos una sociedad civil mejor articulada, tenemos fuentes muy diversas, tenemos una capacidad de pluralidad que antes no teníamos. En cuanto a si la situación ambiental ha mejorado o no, yo creo que la gran paradoja que tenemos es que hay más conciencia social por parte del ciudadano. Tienen la percepción de que el planeta, los ecosistemas, el suelo, las aguas, el aire se contamina y se degrada y esa conciencia existe y es mayor, pero no hemos conseguido frenar todo ese proceso de degradación. De manera que es una gran paradoja. Tenemos más conciencia del problema, no hemos conseguido frenar esa degradación y el resultado es que estamos en esta carrera en la que no conseguimos frenar la degradación de la biodiversidad o frenar el calentamiento del planeta, que son dos de los grandes problemas ambientales. Yo creo que es importante el periodismo porque nos ayuda a dar información de ámbitos, sobre todo que tienen que ver con nuestro propio entorno, nuestra evolución, nuestra conciencia, conocimiento del entorno en el que estamos. Hemos visto como esta información es capaz, sin duda, de poder interpretar cuáles son las grandes claves que están haciendo que ahora nos encontremos en una situación realmente en una verdadera encrucijada. Sabemos que las emisiones de efecto invernadero, sabemos que un consumismo, digamos, excesivo, que un extractivismo que destruye ecosistemas, tiene la necesidad, sin duda, de tener una información ambiental adecuada, en profundidad, que permita, digamos, sobre todo, dotar de instrumentos al ciudadano para contrarrestar esta situación. Y el periodismo juega, sobre todo, un papel que está incorporando un cambio de valores muy importante, una percepción social muy importante. Se percibe, podemos poner, por ejemplo, papel relevante que juegan los partidos verdes en Alemania o en algún otro país europeo. Ese cambio de valores y esa percepción, ese punto de vista, todos esos ingredientes los incorpora en su pedagogía y en sus contenidos y periodismo ambiental. A los lectores les interesan, más que ámbitos informativos, cualquier información que esté bien construida, que sea interesante, que sea atractiva, que sea novedosa, que tenga todos los ingredientes para motivar la lectura. Pueden ser, por ejemplo, muchos de los temas vinculados a los efectos del cambio climático. Los deshielos, la subida del nivel del mar, las sequías, todo aquello que en su entorno está siendo cambiado de manera importante por el cambio climático. Esos son los aspectos. Pero en general les interesa a la gente también todo aquello que resulte más próximo, más cercano. Que esa transformación de valores se concrete en una visión específica y de la mano de las personas. Es decir, situar cualquier información, cualquier ámbito informativo, presentándolo con testimonios concretos y vividos por las personas. Eso es lo que le interesa a la gente. Llegar a la emoción que significa la propia visión que tiene la persona de los temas. El primer instrumento, el primer elemento fundamental de la información para hacerlo atractivo es el titular. Porque es la puerta de entrada a la información. Debemos tener un titular que reúna todas las condiciones para hacerlo atractivo. Pero también debe ser atractivo la fotografía, la dimensión del artículo, todo lo que tiene que ver con un equilibrio en las fuentes. Es muy importante que haya pluralidad en las fuentes informativas. Y es muy importante sobre todo que esta receta se componga también de informaciones vinculadas a lo más cercano al ciudadano. Algo que le afecta de manera en su vida cotidiana. Esto es otro ingrediente fundamental. Debemos compatibilizar información de una cierta complejidad y a la vez que resulte sencilla en la expresión. Un lenguaje realmente ameno. Y evitar toda esta contaminación de muchas palabras, que yo llamo palabras cadáver, que están llenas de significados que no son atractivos o que son del mundo de la publicidad. Yo creo que es fundamental, es capital, es la esencial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos del periodismo ambiental, he comentado antes que hablamos de cambio de valores, hablamos de nuevas percepciones y todo eso lo debemos objetivar sobre un conocimiento científico de base. Esto no es una tertulia ni es una polémica. El cambio climático o la destrucción de los ecosistemas está objetivado en los científicos. Es decir, cuando hablamos de ciencia, medio ambiente, en el campo del cambio climático hablamos de glaciólogos, historiadores del clima, biólogos. Ellos son los protagonistas de todo esto, no son los tertulianos. Todo el mundo sabe de todos, todo el mundo sabe del tiempo. Quienes saben del clima son los climatólogos. Por lo tanto, es fundamental que la información se enraice en los que conocen la información científica. Es una cuestión difícil, pero para mí la respuesta, sin duda, es que nosotros tenemos que hacer un tipo de información en la que informemos, interpretemos, valoremos, hagamos información con todos los ingredientes, pero de vez en cuando también hay que alertar. Es decir, yo reivindico que en ocasiones se necesita esta alerta. ¿Por qué? Pues porque la situación de la alerta no la damos nosotros. Si hablamos del cambio climático, lo dan los científicos. Nosotros no podemos poner un bozal o, digamos, censurar la alerta que han dado los científicos. Es decir, no creo que ese planteamiento sea el que la ciencia nos pide. Yo reivindico esta necesidad. Si es cierto que, si no dosificamos esta alerta, puede ser contraproducente o la capacidad del lector o del ciudadano de asimilar determinadas informaciones le haga reaccionar de manera contraproducente y quedar bloqueado. Pero, insisto, es muy importante entender que no es el periodista el que suele dar la alerta, sino que es la fuente. Y si hablamos del cambio climático, por ejemplo, pues la dan los científicos. Yo creo que, fundamentalmente, muchos de los grandes retos ambientales pueden ser presentados, pueden venir vinculados por el propio testimonio de alguna de estas personas. En el campo de la protección del medio ambiente, grupos ciudadanos, grupos de consumo, recoger los testimonios de personas. Por ejemplo, yo expliqué un día, un artículo lo titulamos, 12 personas, digamos, 12 pioneros en la lucha contra el cambio climático. Una posibilidad es que alguno de los grandes problemas que tenemos nosotros pendientes pueda ser presentado de la mano de este testimonio. Por ejemplo, no sé, a veces es difícil conocer nuestro sistema de ganadería extensiva, pero si explicamos con imágenes, como hicimos ayer, sobre el problema de la contaminación de las macrogranjas, seguramente el problema de la vida cotidiana de la gente es que a veces no conoce la realidad de lo que está consumiendo o comprando. Tenemos que no acercarle a su vida cotidiana, tenemos que explicarle la trastienda de lo que es su vida cotidiana y que ignora. Por lo tanto, no se trata de una plasmación rutinaria, aburrida de la vida cotidiana, sino hacer descubrir cuáles son aspectos que en el enfoque puede el ciudadano no tener presente. Hay muchas estrategias, pero la realidad es que las encuestas que hay en España sobre cómo perciben los españoles el cambio climático es abrumadoramente mayoritario la percepción de que existe. Es decir, que sobre esa base sociológica se puede construir algo importante. Otra cosa es si el ciudadano o las normativas, las leyes, están actuando en consonancia respecto a esto. Por lo tanto, el negacionismo, la fake news en España no son el principal problema. Incluso la ultraderecha está más interesada ahora en hacer sus campañas contra los inmigrantes que en negar el cambio climático. De hecho, la ultraderecha, prácticamente en Europa, empieza a asumir como un hecho relativamente que puede entrar dentro de sus esquemas. Porque tampoco una interpretación estricta para ellos no contraviene la propia ideología de la ultraderecha, que es la que es el arma, digamos, de fake news. Yo creo que nosotros tenemos que... En Estados Unidos sí que es un problema la fake news respecto al cambio climático. Sí que es un problema porque hay todo un sector social y político muy importante. En España no tenemos este riesgo. Sí existe el riesgo de que de vez en cuando se cuelen noticias negacionistas, porque hay un espacio teóricamente informativo vacío que a veces se llena con desinformación, pero forma parte del problema general que tenemos de la sobreabundancia. Pero en España para mí no es un problema. Yo creo que aquí es importante entender que el periodismo ambiental en España puede estar en riesgo. La información de calidad, la información especializada está en riesgo si las empresas no entienden que esta es una cuestión esencial. Tenemos una sobreabundancia, tenemos muchas medidas informativas y no tenemos suficientes periodistas especializados. Necesitamos fomentar el asociacionismo del periodismo ambiental para incrementar este volumen de esta calidad. Eso es una asignatura y un riesgo importante. ¿Cómo podemos estar a la altura? Desde luego fomentando, insisto, la información ambiental con más especialistas, con más personas, con más medios. Si no, no estaremos a la altura de este reto. Esto me parece esencial. Bueno, para mí realmente es un premio, es como una gran batería, en el sentido de que me recarga las pilas y me motiva enormemente para poder seguir trabajando en la información ambiental. Este premio, si es un reconocimiento, por parte de mis propios compañeros, pues es una motivación. También porque algunas de las personas que se han premiado con anterioridad son personas muy relevantes. Por lo tanto, para mí es una posibilidad, sin duda, de sentirme muy motivado a continuar informando.